Con el resguardo de unidades de la Dirección de Movilidad y Transporte, la Brigada de Bachó Permanente, dividida en dos cuadrillas, realizó una nueva jornada de rehabilitación a tramos carreteros de jurisdicción estatal y federal, la cual tuvo como punto de inicio el corredor urbano San José con dirección de ingreso a Tulancingo. Por instrucciones del alcalde Jorge Márquez Alvarado, en ese ámbito de colaboración institucional, se canalizaron recursos humanos y mezcla asfáltica en caliente para revertir los daños generados por las recientes lluvias y que en un mismo día alcanzar la mayor cobertura posible. Con esas acciones el gobierno municipal abona incrementar la seguridad vial y evita el deterioro de calles. Para el desarrollo de labores de bacheo es elemental contar con óptimas condiciones climatológicas a fin de que el propósito de la mezcla dispersada sea de adhesión y fijación al lugar rehabilitado. La rehabilitación de calles tiene como prioridad y alidades municipales, pero ante la problemática de afectaciones en vías de amplio uso, se establece una agenda integral para tramos federales y estatales. Se pidió comprensión y solidaridad de los ciudadanos para que el personal pueda llevar a cabo la jornada de bacheo conforme a lo programado. Si bien las molestias son temporales, el beneficio se reflejará con calles en mejores condiciones para transitar tal y como lo ha solicitado la ciudadanía. Información Kevin Breton